El 1 de noviembre la Iglesia Católica celebra la festividad de todos los santos y mañana sábado, día 2, conmemora el Día de Difuntos. Son dos jornadas que reúnen en los cementerios ourensanos a cientos de personas que se acercan a honrar a sus familiares. Durante esta semana en Ascaldas, San Francisco y Santa Mariña, los operarios municipales han realizado diferentes tareas de mantenimiento, al mismo tiempo que muchas familias se acercaban a limpiar las tumbas de los suyos. El olor a flores inunda el ambiente en el que sigue imperando el silencio. Nunca se vive tanta actividad entre estos muros como en estas fechas, aunque en la ciudad el cementerio de San Francisco se reivindica como un lugar de merecida visita cada día por la belleza de sus mausoleos, lápidas y rincones. En ellos descansan ilustres ourensanos como Blanco Amor, José Ángel Valente, Otero Pedrallo, Lamas Carvajal, Cuevillas, Prado Lameiro, Marcelo Macías o los pintores Fernández Mazas, Prego de Oliver, Parada Justel y Jesús Soria. Fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2000 y desde 2015 pertenece a la Asociación Europea de Cementerios Singulares. Eso sí, hoy no pasa por su mejor momento y son muchas las voces que claman por la recuperación de este lugar.